Estás escuchando Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Música 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 Pase adelante José Alí Méndez Estamos aquí en Radio Natividad Hola bendición Dios te bendiga Bendito sea Dios por este momento Que nos podemos comunicar contigo Y nos alegra muchísimo saber que el Señor Quiere hacer cosas grandes a través de El estilo de José Alí Méndez Pase adelante Gracias papá No sé si ya me ven Aquí estamos listos Bueno aquí estoy listo Con la intención de poderles Comunicar un mensaje muy bonito Muy particular Y sobre todo porque bueno Ya estamos en el espacio radial El Señor nos ha permitido cada mañana Conectarnos a través de esta señal Y nosotros pues saludando a todos los amigos del aire A todas las personas que día a día Nos sintonizan Y para el día de hoy Tenemos una palabra papá Maravillosa Espectacular Y sobre todo Para ver como El Señor Jesús Toma muy en serio nuestra fe Y la fe puede ser motivo de asombro Para bien Y para mal ¿Sabes? Ajá El Señor que se asombra por la fe que tienes O también puede ser una gran decepción Para el Señor decir No No puede ser en serio Ay La decepción del Señor Por cada Por la Por uno Por la falta de fe Claro Por mí Dios mío Vamos a comenzar con el capítulo 7 Pero bueno A ver La buena noticia es que nosotros tenemos la herramienta Para saber cómo podemos tener fe O cómo Cómo podemos copiar ciertas personas Que Que muestran fe Ayer hablábamos de la mujer cananea Y qué fue lo que le dijo el Señor Si recordamos la cita de ayer Decía No había visto una fe Tan grande como esta mujer Cuando le dijo Señor Pero si también de las migajitas Que caen al piso Los perros comen Y el Señor Pero impactado ¿Recuerdas? Qué admiración tan grande Con una respuesta De esas que El Señor Sorprendemos al Señor Por eso Dios quiere que El mensaje llegue A toda persona Porque no sabemos En ese momento Esa persona Si puede ser Mucho mejor De lo que nosotros Podemos imaginar Entonces Hoy el capítulo 7 Del Evangelio Según San Lucas En el versículo 1 Hasta el versículo 10 Vamos a leerlo Mi papá y yo Un versículo Cada uno Para que entendamos Cómo el Señor Se puede sorprender Agradar Y sentirse Y sentir beneplácito Por la fe Cuando es grande A ver Cuando Jesús Terminó de hablar A la gente Se fue A Capernaum Versículo 2 Ajá Vivía allí Un capitán Romano Oiga Vivía allí Un capitán Romano Que tenía Un criado Y que Estimaba Muchísimo Mucho Porque El cual estaba El cual estaba Enfermo Y a punto De morir Cuando el capitán Oyó hablar De Jesús Mandó a unos Ancianos De los judíos A rogarle Que fuera A sanar A su criado Ellos Se presentaron A Jesús ¿Quiénes? Ah Los ancianos Cuando el capitán Perdón Cuando el capitán Oyó hablar De Jesús Mandó a unos Ancianos De los judíos A unos ancianos De los judíos A rogarle A rogarle Que fuera A sanar A su criado Ellos se presentaron A Jesús Y le rogaron Mucho Oh Mira esto Yo no había leído Este Esta expresión Así tan Tan bella Que bueno Dime Ajá Y le rogaron Mucho ¿Sí? Ellos Ajá Le rogaron Mucho Diciendo Este capitán Epa Este capitán Merece Que lo ayudes Este capitán Merece Que lo ayudes Porque ama A nuestra nación Y él mismo Hizo construir Nuestra sinagoga O sea Era un justo Entre las naciones Como ocurre Con el pueblo judío Cuando los judíos Ven un hombre O un hombre Una mujer Que son rectos Que ayudan Que apoyan Pues entonces A ellos Se les denomina Justo Entre las naciones Y este Era un hombre Justo Entre las naciones Este capitán Romano Porque hasta Una sinagoga Les construyó Vamos con el Versículo 6 Jesús 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 Pero cuando ya estaba cerca De la casa El capitán Mandó unos amigos A decirle Señor No te molestes Porque yo no merezco Que entres En mi casa Uy ¿Por eso? Por eso Ni siquiera Me atreví A ir En persona A buscarle Solamente Da la orden Perdón Por eso Ni siquiera Me atreví A ir En persona Y buscarte Solamente Da la orden Para que Sane mi criado Versículo 8 Porque yo mismo Estoy bajo órdenes Superiores Y a la vez Tengo soldados Bajo mi mando Cuando le digo A uno de ellos Que vaya Va Cuando le digo A otro Que venga Viene Y cuando mando A mi criado Que haga algo Lo hace Jesús Se quedó Al mirado Jesús Se quedó Al mirado Al oír esto Y mirando A la gente Que lo seguía Dijo Les aseguro Que ni siquiera En Israel Ni siquiera En Israel He encontrado Tanta fe Como en este Hombre Al regresar A la casa Los enviados Encontraron Que el criado Que se estaba Muriendo Que estaba grave Que no tenía Vuelta atrás Ya estaba Sano Ya estaba Sano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios mío Este versículo Este capítulo Siete Estamos leyendo El capítulo Siete De Lucas Capítulo Siete De Lucas Del versículo Uno en adelante Y estamos Terminando De leer El diez Al regresar A la casa Los enviados Encontraron Que el criado Ya estaba Sano Uy Dios mío Señor Jesús Que tremendo Que tremendo Porque lo que dice Recibe Por eso necesitamos Nosotros tener La fe Bueno eso le llama La atención Porque fíjese usted Un Vamos a decir Un hombre Fuera De los Del Señor Digamos así Fuera Fuera del pueblo Escogido Fuera del pueblo Escogido Eso me gusta De practicar De practicar Las leyes Fuera de De tener esa oración De todos los días Pero es que hay personas En la iglesia Hay personas En nuestro alrededor Que aunque no se estén Dando golpes de pecho Dentro de una iglesia Aunque no estén haciendo A ver La vida más Laica O más comprometida Laico comprometido Entre la iglesia Tienen una gran fe Y esto el Señor Nos lo quiere poner Muy muy Como punto de vista Para que lo tomemos En cuenta papá Porque Aquí lo que hicimos Fue Asombrar al Señor Bueno Lo que hicimos No Lo que hizo Este soldado romano Y tanto asombró Al Señor Este capitán romano Este Alto Funcionario Del ejército romano Y De la De la estructura Política De aquel momento Que Bueno Le reconocemos Como el centurión Que el centurión Es Para entender un poco Que es una Una posición Incluso más alta Que el capitán Este centurión romano Que de hecho Tenemos una De las Esculatorias más bellas En la iglesia Que la aprendimos Que mi mamá me enseñó Que tú también me enseñaste Que dice Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Bastará para sanarme Entonces Aquí Vemos Como la fe Mueve montañas Y como este hombre Dijo No soy digno Porque él sabía Que su vida No era Para que El Señor Jesús El Hijo De Dios Altísimo Entrara a su casa Dijo Señor Mira Ni siquiera quiero Que vengas a mi casa Solo di una palabra Y eso bastará Y le explica a él Cómo Cómo se puede mandar A su ejército A hacer las cosas Para que la hagan Para que vengan Como a su criado mismo Que era ese Fiel Servidor Este Estaba enfermo Y él dice Cuando estaba Bueno y sano Yo le decía Ven Haz esto Lava aquí Pon aquí Arregla esto Y lo hacía Y dice Así tú también Lo puedes hacer Con una sola palabra Tuya Porque es que Ese es el poder De la fe Cuando tú Crees Pero de todo corazón Y desde adentro De tu entraña Tú crees Que el Señor Lo va a hacer Él lo va a hacer Por eso Cuando yo me Me acerco Estoy en esta dimensión De poder decirle Al Dios de Israel ¿Cuál es? ¿Usted sabe cuál es El primer mandamiento De la ley de Dios? Escucha Israel Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda su alma Y con todo su ser Por eso Mucho cuidado Mis queridos oyentes De Radio Natividad No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Y tampoco Y tampoco No todo aquel Que está afuera Y que se cree perdido Si cree en su corazón Ah, en los extremos Mire, en los extremos Exactamente Esos son los extremos Que tenemos que Y por eso La palabra de Dios Es tan rica Porque nos muestra Varias perspectivas Mire, nosotros No podemos cerrarnos A un solo ángulo A un solo ángulo ¿Ustedes alguna vez Han visto una fotografía Tomada desde un dron? Ajá La fotografía de un dron Se toma cuando Es un aparato Que puede volar Y al mismo tiempo Puede tomar fotografías Él hace una toma Desde arriba Y se ve Todo el El Toda la El paisaje Como tal Ajá Suponiendo Yo Ahora que Que terminó El fútbol Profesional Allá En San Cristóbal Y que ganó El Deportivo Tachira Vi algunas fotografías Del Polideportivo Sí Habían fotos tomadas Desde diferentes ángulos De la Tribuna Principal Desde la Tribuna Sur De la Norte De la Popular Pero sin duda alguna Las fotos más hermosas Fueron las que pudimos ver Desde tomadas con el dron Porque se toman Todos los ángulos Al mismo tiempo La palabra de Dios Nos muestra Todos los ángulos Para uno poder entender La vida espiritual No solamente el ángulo De ¿Sabes? Sino que hay que ver Por todos lados Para poder entender Y comprender El mensaje Y en el día de hoy Hoy el Señor Nos muestra Primero Su poder Con una palabra Pero esa palabra Y ese milagro Es arrancado al Señor Por la fe Y ¿Sabes? ¿A quién me recuerda? A la Virgen María Con las bodas de Caná Porque fue la Virgen María Que intercedió Y Hagan todo lo que les diga Y se preocupó Porque Pero mira Mamá Todavía no es mujer No ha llegado todavía Mi momento No, no Pero hay que hacer algo Hijo Porque esta boda No se puede parar No hay el vino Y vino esa transformación Del agua en vino Que es un fenómeno Que bueno Inexplicable Como el agua Se puede convertir En un delicioso Y muy especial vino Con un bouquet Muy particular Con unos sabores Y con unas Yo me imagino Lo que podría ser Disfrutar De tomar de ese vino Convertido de agua En vino Y así pasó Con este centurión Que es un centurión Es un oficial romano Que tiene a su cargo Cien soldados Papá Cien soldados Bajo su cargo Y este hombre Que tenía poder Que tenía Mando Que tenía protección Además Por parte Porque era un funcionario Del imperio romano Nada menos Y nada más Era un hombre Pues que temía De Dios Y hacía cosas especiales Por el pueblo de Dios Y mira que premio Tan bonito le da El señor Pero el señor No le da el premio Por ser bueno papá El señor No le da el premio Por haber hecho La sinagoga ¿Sabes por qué Le dio el premio? Por lo que había En el corazón De la abundancia Al corazón Habla la boca Por eso mi querido Por eso mi querido José Ali Yo no puedo dejar De en este momento Saber la importancia De una palabra Porque La Su mamá Se Se entusiasmaba Muchísimo De dar el mensaje El querigma Porque es la oportunidad No sabemos En qué momento A quién Va a caerle El mensaje A quién va a recibir Con todo su corazón El mensaje Y no podemos Dejar de hablar De la salvación Isidra me corregía Mucho Cuando yo hablaba Podía hablar Muy Muy extenso Muy bonito Las palabras Que verdaderamente Pues a mí me han gustado La palabra Toda la vida Y también le gusta Escribir Amigos oyentes A mi papá Le gusta escribir También Que escriba Que escriba Que está escribiendo Un libro Ajá Entonces Aleluya Entonces ¿Qué es lo importante? ¿Por qué Nosotros necesitamos Como Como la mamá Del señor Que Que le enseñó Porque le enseñó Porque tuvo que tomar La limitación Del tiempo Y el espacio Y hacerse uno Como nosotros Uno en nosotros Y uno por nosotros ¿Cuánto necesitamos Nosotros Leer Y releer La palabra Para que cuando Tengamos una tribuna O cuando tengamos Un espacio O cuando tengamos La oportunidad Como la que tenemos En este momento Que José Alí Méndez Desde Inglaterra Puede dar un mensaje Que me está llenando El corazón Y me está entusiasmando A mí De saber Que no se puede Perder la oportunidad De llevar el mensaje De el querigma La muerte La pasión y muerte De nuestro señor Jesucristo Por nosotros Para que nosotros Podamos ir al cielo Ya está pago Está pago ¿Tú lo crees? José Alí Méndez Que podemos ir al cielo Los malos Y claro que los buenos Pero los malos No podemos despreciarlos Porque no sabemos En qué momento Nosotros no tenemos Que tener Sino Como la iglesia Ha tenido Las puertas abiertas Para que entre Todos 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 Así es Así es Así es Vamos a hacer una pausa En este momento Seguramente ya Abraham nos tiene preparado Algo de música Para escuchar Y para continuar Con la programación De la radio Y nosotros Acabamos de mostrarles Una cita bíblica Donde Jesús Se asombró Ante la fe De este centurión romano Que no permitió Que fuera a su casa Es que Señor No soy digno Que entres en mi casa Solo Dime una palabra tuya Y mi criado sanará Y así pasó Así que Vamos A una pausa Y al regreso Vemos también Como Podemos decepcionar Al Señor Por nuestra poca fe Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Entre los ángeles de Dios Música Bueno Estamos aquí En Radio Natividad Y compartiendo Algo muy bello Que se llama Lucas 7 Y el versículo 9 Me llama muchísimo La atención De volverlo a repetir Música Jesús se quedó Oigan Están escuchando Los que están en sintonía De Radio Natividad Dios mío Señor La fe viene por oír Y este momento Esto puede ser muy Especial para su corazón Y para usted Que está afligido Afligida No hombre Aquí tiene la solución Mire Jesús se quedó Admirado Al oír Esto Ya sabe Ya sabe que estábamos Compartiendo A Lucas 7 Del ¿Cómo se llama? Del capitán romano La fe del capitán romano Jesús se quedó Admirado Al oír esto Y mirando A la gente Que lo seguía Y mirando A la gente Que lo seguía Le dijo Les aseguro Que ni siquiera En Israel He encontrado Tanta fe Como en este hombre Y por supuesto Y al efecto ¿Cómo sería lo que Impresionó? ¿Cómo sería lo que Lo impresionó papá Cuando hoy en día La iglesia Alrededor del mundo Alrededor del mundo Tiene esa ejaculatoria Que es hermosísima Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una sola palabra Tuya Bastará Para sanarme Esa la repetimos Muchísimas veces Muchísimas veces Pero No solamente De boca Tenemos que Del corazón Para que se produzca El efecto Hay un efecto Y la causa El efecto Y la causa Para que Así es Para que Por eso tenemos que tener Muchísimo cuidado Mis queridos oyentes De Radio Natividad Y usted José Alí Que está escuchando En Inglaterra Y está Transmitiendo Desde allá El saber Que no daña Lo que entra Sino lo que sale Sino lo que sale De la boca Mira papá Pero Por eso Perdón Este paréntesis Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Tiene que uno Repetirlo una Y otra Y otra vez Para asegurarse De que de su boca Salgan palabras Que edifiquen Alienten Animen Entusiasmen Aleluya Siga José Alí Pero fíjense algo Asombramos al Señor O en este caso El centurión romano Asombró al Señor Con su fe Amén Aleluya La cananea Asombró al Señor Con su fe Ajá La cananea Que estamos Hablando De la mujer Que se le acercó Para pedir también La sanación Por su hija Y le dijo No pero Cuando le vamos A echar la comida Cuando le damos La comida De nuestros hijos Le vamos a quitar La comida De la boca De nuestros hijos Para dárselo A los perros Pero señor También las migadas Que caen De la mesa Los perros Los perros comen Con un poquito Que me des Es suficiente La cananea Con esa palabra Se hubiera ido De inmediato Ha dado la vuelta Y se va Y se molesta Escuchen esto Mis queridos oyentes De Radio Natividad Oigan Que es muy fácil Molestarse uno Por alguna cosa Sin Tener el criterio propio Que le pueda ayudar A nosotros Para tener La oportunidad De saber Cuando nosotros Tenemos que escuchar Cosas malas Y cosas buenas Para nosotros Tener el equilibrio Emocional Ok Ahora bien Ya vimos lo bonito Papá Vimos la mejor expresión De la fe En dos personas La cananea Cuando la leímos ayer Y el centurión romano Perfecto Ahora vamos a ver La otra parte Vamos a ver Vamos a utilizar Ahora Lo que les he dicho El dron Para poder tomar La fotografía completa Aleluya Aleluya Vamos al Evangelio según San Marcos Capítulo 6 Perdón Disculpeme Si no le molesta Volver a explicar Que es un dron Porque nos están Escuchando Muchos expertos Pero también Nos están escuchando Los que Los Los que no tienen Bueno Imagínense ustedes Como un helicóptero Para que puedan entender Como un helicóptero Que fuera de juguete Sí Pequeño Que no es Nada peligroso Un helicóptero Que puede volar Con un control remoto Pero a la vez Tú puedes tomar fotografías Y hacer videos Desde allí Y cuando tú Haces una toma Aérea No tan alta Una toma de 30 metros 20 metros 5 metros Tú ves el ángulo O ves el panorama De una manera diferente Normalmente nosotros Tomamos la fotografía De manera frontal Pero cuando se toma Desde arriba Se puede ver Todo el área Entonces La palabra de Dios Nos muestra Cómo podemos ver Pues todos los aspectos De cualquier cosa En este caso De la fe Y por eso Nos vamos al evangelio Según San Marcos Capítulo 6 Marcos Capítulo 6 Ok Vamos a leerlo Entre los dos papá Voy a comenzar Jesús Se fue De allí A su propia tierra Y sus discípulos Fueron Con él Cuando llegó El sábado Comenzó A enseñar En la sinagoga Comenzó A enseñar En la sinagoga Y muchos Oyeron A Jesús Y se preguntaron Admirados ¿Dónde aprendió Este tantas cosas? ¿De dónde Ha sacado Esa sabiduría Y los milagros Que hacen? ¿No es Este El carpintero El hijo De María Y hermanos De Santiago José Judas Y Simón Y no Viven Sus hermanos También Aquí Entre nosotros Y no Tenía fe En él Perdón Y no tenían fe En él Porque esta fue La determinación Y no tenían fe En él Cuando se hicieron Se pregunta ¿Qué dice el versículo 4? Pero Jesús les dijo En todas partes Se honra A su profeta A un profeta Menos En su propia Tierra Y entre sus parientes Y en su propia Casa Ok Y el final Del versículo Dice El versículo Número 5 No pudo Hacer Allí Ningún Milagro Aparte De poner Las manos Sobre Unos pocos Enfermos Y sanarlos Y eso Fue por compasión Seguramente Versículo 6 Y estaba Asombrado Porque Primera persona Y estaba Asombrado Porque aquella Gente No creía No creía En él Bueno Como le quedan Las letras Palabra De Dios Te alabamos Señor Uy Señor Mío Bendito sea Dios Esto Nos sorprende Porque justamente También admira La incredulidad El Señor No Lo sorprende Lo decepciona Yo creo que No no si lo decepciona Porque la admiración Siempre es hacia lo positivo Pero cuando tú te sientes Gracias por conmigo No 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 papi Es como para Para poder Para podernos poner En el plano Que queremos En esta En esta conversación Cuando tú te sientes Imagínate Decepcionado Claro Dice Por eso Nadie es profeta En su propia tierra El profeta Es admirado En cualquier lugar El hijo del carpintero El nazareno El que Se crió allí Era amado Y querido Por todos lados Acuérdate que la gente Se amontonaba Para verlo Para escucharlo Habían hasta Hacían hasta un roto Por una Por el techo de una casa Con tal Y sanar a una persona O sea Había una manifestación Un movimiento Realmente Donde por donde pasaba Se hacía sentir El Señor Jesús Pero fue a su tierra Esperó hasta el sábado Y estar en Que era Shabbat Y empezar en la sinagoga Para predicar Todos se sorprendían Decían Wow Pero miren que Se sorprendían Porque veían Que en él había una sabiduría Tú te puedes imaginar Cómo hablaría el Señor Cómo serían sus predicaciones Dios mío Porque imagínense La fuerza De la unción Y claro Dios mismo Hablándonos en persona Porque no olvidemos Para desmayarse Eso es para desmayarse O sea Los griegos hablan De Demóstenes Que es el orador Que hacía que hasta Las piedras hablaran Pero Demóstenes Era un niño en pañales Me imagino yo Al lado de Jesús Cuando él predicaba Cuando él hablaba Y sin embargo Ellos admiraban Los nazarenos Los que vivían allí En Nazaret Decían Wow Que sabiduría Y sabían de todos Los milagros Que hacía alrededor de Israel Pero que empezó Con la duda Pero este no es El hijo del carpintero Este no es El que se quedó aquí Con nosotros Este no es El hijo de María El que tiene a los hermanos aquí ¿Qué tal? ¿Qué para allá? ¿Qué tal? O sea Y Decían O sea Lo menospreciaron Menospreciaron al Señor ¿Y qué ocurrió? Pues vamos a leer otra vez El versículo 5 Papá Por favor ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 5 Aleluya Eh Perdón Perdón Los 4 de 4 Dios mío Me perdí yo El 5 No pudo Epa, epa Lo repetí ahorita No pudo hacer Fíjense como se distrae uno Mire No pudo hacer Ningún milagro Aparte de poner la mano Sobre unos pocos enfermos Y sanarlos Escúcheme bien Papá No pudo hacer Allí En donde estaba En Nazaret En Nazaret En su propia tierra En su propia tierra Aparte de poner las manos Sobre unos pocos enfermos Y sanarlos Yo estoy seguro Aquí de repente Marcos San Marcos No lo comenta Pero estoy seguro Que por esas personas Que sanó Esos pocos Personas que pudieron Ser sanas Eran porque realmente Porque a ver No pagan justo Por pecadores En la ley de Dios Eso no funciona Ay no es que pagaron Justos por pecadores No señor Estos seguramente Sí creyeron en el señor Y sí sabían Que él venía A sanar A salvar Y ellos se fueron Expresamente Hacia el señor Sáname Por favor Pero el señor No va a decir No porque los nazarenos Porque ustedes no creyeron En mí No los voy a sanar A ellos Ellos sí fueron sanos Sí queda claro Esta parte papá Por eso la visión Del dron Que estoy diciendo Bueno pero también Le voy a decir Y voy a recordar A Isidra Que me corregía siempre Porque no decía El querisma No hablaba De la salvación Hablaba de muchas cosas Maravillosas y bellas Y no hablaba De la salvación Porque no se sabe Ahí Quién puede recibir El mensaje En este caso Algunos Fueron Mire Aparte de Poner las manos Sobre unos pocos Enfermos Y sanarlos Porque ahí había También Alguien que tenía Receptividad Y Exacto Ajá Y entonces Por eso no podemos Dejar de Hablar de la salvación Los que están Escuchando a Radio Natividad En este momento No podemos dejar De hablar De la salvación Y por eso Me da muchísimo gusto Recordar estos momentos Por la corrección Y la exhortación Que Isidra Me hacía Cuando yo no daba El mensaje De la salvación Porque ¿Quién lo va a recibir? En esa reunión Alguien Unos poquitos Son los que creen Dios mío Señor Porque el razonamiento ¿Cómo ¿Cómo Entra nosotros En el razonamiento? ¿Qué pasó con esta gente? Se pusieron a razonar A preguntarse Y este no es el carpintero Ahora No hombre Imagínese usted El estilo El estilo Señor Jesús A su tierra Tampoco se perdió Pero también Pero también Dime Dime papá No, no, no Porque unos poquitos Pudieron recibir Porque estaban en la onda Dios mío Señor Jesús Bajo todos los ángulos Así fuera Así fuera por uno ¿No? Así fuera por uno ¿Te acuerdas? Cuando estaba negociando Abraham con el Señor Y mire Y diez justos Y cinco justos Y cuatro justos Y un justo Pero como no había Ningún justo Bueno, ya sabemos Lo que pasó Con Sodoma y Gomorra Ahora Versículo seis Versículo seis Mire qué antagonista Este versículo Con respecto Al último versículo Del centurión Nunca había visto En todo Israel Una fe tan grande Como la de este hombre Y aquí fue Y estaba asombrado ¿Quién estaba asombrado? Jesús de Nazaret Porque aquella gente No creía en él Uy, Dios mío Señor Jesús Estaba asombrado Porque aquella gente No creía en él En él Dios mío ¿Cómo estamos de tiempo, papá? La Ay, Dios mío Casi, casi Este Cómo me gustaría Usted sabe que Cuando uno se embriaga Dios mío Señor Sí, sí, sí Este es Eso lo sé Pero bueno Lo importante es que Tenemos dos citas Para estudiar Para analizar en casa Para compartir La primera cita es Lucas capítulo siete Versículos del uno Al diez Donde hablan Del centurión romano Y la cita de hoy También La otra parte Que es la de San Marcos Capítulo seis Del uno Al seis Casualmente Del uno al seis Donde también Muestra La otra cara De la moneda Así que Vimos las dos Caras de la moneda Mucha fe Y poca fe Mire Esta oportunidad De nosotros Saludar a nuestra Familia Los terceros Porque dentro De la familia Aún no creen De lo que uno dice Por ejemplo Cuando su mamá Predicaba Muchos de sus Familiares Muy cercanos No podían creer Y esta De donde salió Y esta Porque Porque claro Conocemos El origen El estilo Bueno Todo lo que tengan Para creer en mensaje Pero Dios mío Uno se asombra En este momento Una anécdota Iba pasando ahorita Por una de las colas De gasolina Y de la cola De la gasolina Salió una señora Diciendo Ay Este es el señor Alí Claro Con esa admiración Pero la admiración No es porque Sino porque La palabra de Dios Asimbró su corazón Y entonces Había Eso En la familia Uno puede hablarle Y la gente Como que se queda La familia no entiende Yo por eso Le doy muchas gracias A José Alí Méndez De que usted Y Escarle Escarle Isidra Hayan escuchado El mensaje Y no solamente eso Sino que lo transmitieron A sus hijos Dios mío Señor José Alí Méndez Eso me da muchísimo gusto Es muy importante Claro Y mis hijos Se lo van a transmitir A sus hijos O sea ya Artur Ya está recibiendo También ese mensaje Por cierto que Un día estaba Haciendo el programa Y Sandy le pone La cámara Para O sea Como estaba transmitiendo Por YouTube Para que viera A su bisabuelo Y el niño ¿Sabes qué decía? Está empezando a hablar Está dando algunas palabras Y decía Todo lo que tú decías Decía Amén Amén Ay Dios mío Jesús de Nazareno Fíjate tú Qué importancia Le doy gracias a Dios Por eso que acabas de decir Porque Radio Natividad Llega ¿Hasta dónde? Dios mío A través de las A cualquier lugar del mundo A cualquier lugar del mundo Imagínense ustedes Bueno Este es el mejor ejemplo Estamos conectados Inglaterra con Venezuela Stone Market con San Cristóbal Sofoc con Táchira Y lo hacemos como si estuviésemos allí Como si estuviésemos Ahí mismo en cabina Aleluya Gloria a Dios Bueno Pero si quiere un poquito de frío Le puedo pasar cuatro grados centígrados Que tenemos en este día Aleluya Un día soleado Un día hermoso Porque está soleado Está haciendo mucho sol Créanme Pero hay cuatro grados centígrados afuera Hay que salir con gorrito Y guantecito Isidra y yo estábamos pasándola muy bien En unas visitas que le hacíamos Para llevar el mensaje ¿Y qué le decíamos exactamente? ¿Qué le decíamos cuando ya A los niños A los niños A esos niños que eran ustedes Despídese al Señor Bueno ya es momento de despedirnos Darles las gracias a todos Por su sintonía Espero que Que bueno Que la palabra de Dios Siga calando Y nos seguiremos escuchando Porque Este es La fuerza que nos da Y la alegría Es el motor De poder comunicarnos A través de Esta estación radial Y un saludo muy especial A todos nuestros amigos del aire Que nos escuchan cada día Le damos gracias a Dios Por En este momento Por Esta experiencia Que el Señor nos regala A través de Radio Natividad Hemos estado bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Siempre Vamos a estar Los esposos Ali y Isidra Isidra Como iglesia Triunfante Somos Y la iglesia Que quedamos aquí Esperando cosas Muy buenas Del Señor Gracias Abraham Gracias Raquel Y bendito sea Dios Por la señora Iria Y el señor Vladimir Una bendición muy especial Para ellos Y para todas las personas Que están En Radio Natividad En esa actividad Esa esperanza Del nacimiento Del niño Dios Que lo queremos celebrar Con mucha alegría Nos vamos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.